Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al doctor Lauro Cortés Hernández, director general del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila. Por supuesto, nuestro hospital civil de Saltillo, ahora convertido en hospital universitario y acaba de cumplir 70 años. Así es. Doctor, te tocó la responsabilidad de ser el director en un aniversario tan importante, 70 años de servir a la salud de los saltillenses desde el Hospital Universitario. Así es, buenos días, Chuchu, buenos días a toda la audiencia. Las instituciones se forman en base a su historia y a quienes han participado en ellas. Entonces, en ese sentido, el hospital universitario es un hospital de prosapia, es un hospital de abolengo, porque muchos médicos saltillenses y no saltillenses han pasado por sus quirófanos, sus salas de consulta, muchos pacientes no sólo del área de Saltillo, del área conurbada, sino también de otros estados, como puede ser el sur de Nuevo León, y Concepción del Oro, en Zacatecas, los atendemos. Así que ha sido un hospital que tú lo recordarás, antes de la pandemia, pues otro momento histórico que vivió fue el trenazo, aquel que hubo en la periferia de la ciudad. En Puente Moreno, en el 72, 5 de octubre. Así es. El 72. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las instituciones son su historia, sus gentes, y en ese sentido estoy muy orgulloso de que nos haya tocado conmemorar el 70 aniversario, en un ambiente de mucha austeridad, porque los tiempos no son propicios para andar haciendo gastos superfluos, pero creo que fueron muy emotivos los eventos que hicimos con la finalidad de no dejar pasar de largo esta importante fecha. ¿Cuál es el número de personas que trabajan en el hospital? El equipo humano del hospital, ¿cuántas personas lo conforman? Somos alrededor de 565 trabajadores en el hospital. Fluctúa a veces por el tema, nosotros tenemos pasantes de medicina, pasantes de enfermería, tenemos residentes, que los residentes son médicos que ya se titularon como médicos generales y actualmente están haciendo una especialización. Entonces, alrededor de 560, 65. ¿Y el número de servicios que prestan al mes y al año, el promedio? Bueno, nosotros vemos, es variable, la pandemia hizo que cayeran mucho los ingresos al hospital porque nadie quería ir a los hospitales. Nadie quería pararse en un hospital. Pero nosotros vemos alrededor de 25 mil, 20, 25 mil pacientes al año y estoy hablando no solo de pacientes internados, sino pacientes en salas de urgencias o en la consulta externa. ¿A cuánta gente se ha atendido durante la pandemia, pacientes COVID en el hospital? Nosotros actualmente tenemos un censo de aproximadamente 96, 97 pacientes en total. Esto estuvo contemplado desde un inicio y fue el motivo por el cual quisimos estar anticipados a lo que podía pasar. Y tú recordarás que fuimos el primer hospital en tener una unidad de cuidados respiratorios. Estoy hablando de finales de febrero, principios de marzo del 2020. Y esto es bien importante porque nosotros somos un hospital-escuela. Entonces, nosotros no podíamos relegarnos de la responsabilidad que representaba el no solo atender una enfermedad nueva, sino que todos, los viejos y los jóvenes, aprendiéramos de ella. Habitualmente en los hospitales-escuela, pues los viejos les enseñamos a los jóvenes. Y aquí no, aquí fue una circunstancia en la que todos tuvimos que aprender simultáneamente. ¿Tu experiencia personal sobre esta pandemia? Yo sé que en tu carrera has enfrentado situaciones bastante complicadas, pero ¿qué significa estar al frente de un hospital y de un equipo tan grande en medio de una situación como esta? Yo siempre hago el paralelismo entre lo que nos tocó vivir y lo que pudo haber sido la pandemia de 1900. Creo que, comparativamente, nosotros tenemos muchísimas ventajas. Mucho tiene que ver, obviamente, la comunicación, el proceso de la información en forma inmediata, casi casi en tiempo real. Lo que estaba pasando en Wuhan, lo sabíamos aquí con minutos de diferencia, horas de diferencia, tal vez. El trabajo colaborativo fue muy importante, el desmitificar las deidades del maestro, alumno, sino que todos nos arremangáramos las mangas y entráramos a tomar decisiones, a aprender en conjunto, a transmitir solidaridad, compromiso, responsabilidad, que no se sintieran solos, que nadie nos sintiéramos solos, porque al final de cuentas esa fue la directriz que nos dio el rector. No están solos, ustedes son la parte de la universidad que va a tener que estar al frente, pero no están solos, cuentan conmigo, cuentan con todos los funcionarios de la universidad. Y así fue. Entonces, cuando tú tienes esa certeza de que los eslabones de esa cadena son sólidos, te da mucha confianza y puedes enfrentar cualquier cosa. Y yo siento que eso fue algo que pasó en el hospital. Tuvimos la oportunidad de atender a los enfermos, de aprender de ellos, de ser también, despertar un sentimiento todavía más humanístico, por las graves circunstancias en las que esta enfermedad nos pone como seres humanos. El ser pacientes también, infectarnos también nosotros y estar del otro lado del escritorio, de la cama de enfermo. Apenas te iba a preguntar, ¿tu experiencia personal del COVID te tocó vivirlo? Sí, afortunadamente, gracias a Dios, tuve un COVID leve. Sin embargo, los días, y no sé si mucha gente coincida conmigo, pacientes, los días 9, 10 y 11 son los más difíciles, eran los más difíciles, porque por la historia natural de la enfermedad o podías mejorar o podías empezar a empeorar. Entonces, fueron momentos difíciles, sin embargo, aún estando yo aislado, siempre tuve el apoyo, el acompañamiento de mis compañeras y de mis compañeros. Y tiene que ver con esto, con este, los franceses Chuchuy le llaman a esto el espíritu del cuerpo. El ejército francés dice, nosotros somos un cuerpo y tenemos un espíritu, y vamos juntos, salimos juntos, entramos juntos, salimos juntos. Y eso creo que nos ayudó mucho, hacíamos mucho énfasis en eso. ¿Cuál fue el momento más difícil, la decisión más difícil en medio de esta pandemia? Porque aquí, yo sé que siempre en todos tus puestos eres un funcionario de 24 horas, pero en un hospital, pues ahí sí es verídico, y que hay que estar las 24 horas listos para cualquier cosa. De repente, y no solo para mí, para todos mis compañeras y mis compañeras, fue difícil sustraernos de esa humanidad. Enfrentarnos a una enfermedad tan difícil como esta, no hay ninguna enfermedad bonita. Sin embargo, la mayor parte de las enfermedades las puedes enfrentar acompañado. Y el enfrentar esta enfermedad solo es muy difícil, es muy duro. Y nosotros trabajamos permanentemente en eso, en tener conciencia de la responsabilidad que teníamos no solo como sector salud, como trabajadores sanitarios, sino también muchas veces como esa parte de la familia que no podía estar contigo en una sala COVID. Yo creo que eso ha sido lo más difícil. ¿Se perdió gente importante para el hospital en esta pandemia? Pues todos son importantes, porque todos somos seres humanos y todos tenemos nuestra historia, nuestras familias, nuestra carrera, sueños. Y en el caso del hospital, tuvimos, afortunadamente no tuvimos decesos de personal infectado dentro del hospital, pero ex colaboradores del hospital o colaboradores que en un periodo de vacaciones se infectaron, sí, sí tuvimos, y que lamentablemente fallecieron. Nosotros hacíamos mucho énfasis en eso, en cuidarnos lo suficiente para que no se presentara un caso de infección intrahospitalaria y que nos representara un desafío mayor, ¿verdad? ¿Qué viene? Exacto. ¿Qué viene para el hospital universitario, doctor? Bueno, pues mira, el sector salud en México está pasando por un momento de transformación muy importante. Y yo creo que tenemos que poner todo en perspectiva. De repente, si nos clavamos mucho a ver el día a día, perdemos la objetividad. Y hay que recordar que en la teoría de las instituciones, todas las instituciones humanas pasan por dos procesos, el proceso de revolución y el de evolución. Y otra vez revolución y evolución. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un periodo de revolución en donde se le está dando otra perspectiva a la salud en México. Creo que es muy justo que eso suceda en virtud de que teníamos muchos rezagos. Nos tiene que dejar muchas enseñanzas. Claro, y esos rezagos que teníamos no los estábamos solventando. Entonces, creo que es sano tener esta otra perspectiva, porque al final de cuentas lo que la motiva es el bien común. Nosotros en medicina siempre tenemos en el centro de nuestras decisiones a la persona humana, al enfermo. Y tenemos que cambiar eso. No quitarlo del centro, sino que no verlo como un enfermo, sino como un ente de salud, que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no la pierda, para que el mayor tiempo posible goce de salud, una salud plena. Y la medicina preventiva, creo yo, debe ser algo, un viraje al que nosotros nos enfrentemos en el corto plazo, con la finalidad de ahorrar recursos económicos, pero también tener una vida más satisfactoria. Muy bien. Doctor, valoramos mucho que nos hayas visitado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y aprovecho para desearles Feliz Navidad a ustedes, a su familia, y que el espíritu navideño que tienen ustedes aquí en sus oficinas se repita en sus casas. Muchas gracias. Doctor, un abrazo a toda la gente competitiva del hospital, por favor.